Buenos días, mi nombre es María Gemma Salgador, soy abogada y escritora y tengo varios de mis libros publicados en diversas plataformas literarias como Amazon, EVEI, LULU, El FENAC, La Casa del Libro y otras. También podéis encontrarme en redes sociales como Facebook, Twitter, Pinterest, LinkedIn, Instagram, en la página de Encuentos y ahora en este mi canal de YouTube donde hago presentaciones de mis libros, audiolibros de novela histórica que yo tenía inéditas, como por ejemplo La Corte de Alejandro VI, El Noble Plebeio o El Conquistador del Mundo sobre Alejandro el Magno. También hago reseñas de obras de grandes autores como El Quijote de Miguel C. Cervantes, Los Tres Mosquetes de Alejandro Dumas y otras obras que me han llamado la atención tanto como autora como por lectora. He abierto así mismo una sección dedicada a la Biblia, a la Palabra de Dios y otro ciclo de conferencias dados por mi compañero despacho José Donaire que además de abogado es un gran amante de la literatura y la última conferencia que hemos grabado ha sido el 2 de julio en la Casa de Soria en Barcelona sobre los templarios. También tenéis en este canal otra conferencia que fue grabada de José Donaire sobre el enigma de la montaña de Montserrat que os animo a escuchar porque vais a disfrutar, es un hombre muy culto y que es un gran narrador, un gran orador y sabe muy bien de lo que está hablando. También hago novelas, digamos, narradas de Ibebaut, estos espontáneas que evidentemente son inéditas como La torre de piedra a la costa y El castillo de la imaginación. Y ahora siguiendo con este ciclo de reseñas de obras de grandes autores vamos a abordar un autor que es bastante polémico, controvertido y discutido porque es un autor con una imaginación desbordante como es J. R. R. Tolkien elegido su obra más conocida, El Señor de los Anillos. Entonces hay que decir de Tolkien que nació el 3 de enero de 1892 en Sudáfrica, Bloem Fonti, después de servir la Primera Guerra Mundial inició una distinguida carrera académica y fue profesor de anglosajón y de literatura y lengua inglesa en la Universidad de Oxford. Es más conocido, sin embargo, como creador de la Tierra Media y autor de obras tan clásicas como El Hobbit, El Señor de los Anillos y El Silmarillion. Tolkien murió el 2 de septiembre de 1973 a la edad de 81 años. Bueno, a pesar de que hay personas que no les gusta Tolkien porque evidentemente cada uno tiene un gusto y todos podemos tener nuestras elecciones, nuestros hobbies, nuestras aficiones no se le puede negar a Tolkien el gran narrador que es que podrá gustar o no gustar, pero es un grandísimo autor maneja como nadie las tradiciones porque aquí estamos hablando de la mitología, sobre todo nórdica y algo de la mitología celta y habla de los mitos, de las hadas, de los duendes, de los gnomos y hace un universo particular que pasa como el autor de Conan, ¿no? hace un universo particular referente a lo que él llama la Tierra Media, ¿no? es una época que está enlazada quizás con la Edad Media pero una Edad Media un poco sui generis aparecen caballeros, aparecen damas como no podía ser de otro modo pero siempre con esta diferenciación los elfos, las hadas, los gnomos los troll ese universo que él hace y luego que este libro es muy conocido se llevó al cine con gran éxito Cate Blanchett Christopher Lee y otros actores lo interpretaron magistralmente bien Coronel Dublún como Legolas entonces es una trilogía porque en realidad tiene tres partes la primera es esta la Comunidad del Anillo después las dos torres y el regreso del rey el retorno del rey aquí nos habla la historia de los hobbits de un pueblo sencillo parecido a los gnomos y los duendes y estos van a tener una gran importancia hay un anillo que porta una maldición del señor Sauron que vease como el diablo y y este es el anillo de poder el que tenga este anillo tiene un poder extraordinario no solamente para desaparecer sino para de alguna manera otorgarle una una gran longevidad y además una gran maldad porque eso lo que atrae es la maldad entonces ya se habla que los elfos tuvieron la guerra antiguamente hace más de tres mil años bueno y se pierde el anillo van apareciendo una serie de vicisitudes lo coge la criatura Gollum está también el rey interpretado muy bien por Viggo Mortensen la verdad es que los actores lo bordan son impresionante la película esta trilogía luego también tiene unos antecedentes como es el hobbit y el ismarillion bueno nos adentra un poco en esa época mágica en esa época que casi casi no tiene nada de realidad pero que los personajes se mueven muy bien y es muy bonita la historia Frodo el hijo el sobrino del señor Bolsón de Virgo Bolsón es el que aparece en la historia es el que tiene mayor protagonismo y este bueno en compañía de su íntimo amigo Sam Sagaz que también está muy bien buscado el apellido Sagaz porque es astuto y otros primos de él otros parientes de él van a la a la posada del poni pisador cuando Gandalf el mago pues les dice que custodien el anillo y allí empiezan a tener contacto con el rey que está disfrazado como montaraz y empieza una serie de aventuras aventuras maravillosas que tenéis que leer porque son muy bonitas muy curiosas me recuerdan un poco los cuentos infantiles pero para mayores evidentemente la película es mucho más atractiva que el libro hay muchos seguidores de Tolkien hay la sociedad de amigos de Tolkien y evidentemente hay personas que lo pueden hacer mejor que yo porque claro yo hablo de lo que he leído de lo que he visto he leído muchas veces esta obra me lo he pasado muy bien es muy distraída es un clásico digamos de la novela de aventuras y de fantasía y no permaneces indiferente le puede o no gustar gustar o no pero sí que es verdad que es un gran escritor entonces bueno se hizo la película El Hobbit después del Señor de los Anillos no tuvo tanto éxito porque bueno no es tan atractiva como El Señor de los Anillos pero ahora parece ser que se va a estrenar ya se ha hecho un tráiler esto lo digo para los amantes de Tolkien de una película que se llama Los Anillos de Poder Los Anillos de Poder en forma de tráiler bueno es un poco la historia que es antes de la comunidad del anillo Los Anillos de Poder son los anillos que se otorgan a los hombres a los elfos y a los enanos si no recuerdo mal ¿no? y y entonces bueno me he dejado muchos en tintero me he dejado al Señor Elrod el cual les va a ayudar Rivendell que es muy bonito los elfos bueno es que podíamos tener horas ¿no? para hablar de esto y como la codicia va marcando un poco la la trayectoria ¿no? luego están los orcos que son los enemigos de los elfos bueno es preciosa ¿no? los magos está Gandalf y está el otro mago también Rastad que también es un mago muy agradable luego está el mago mayor el mago blanco que es Christopher Lee que hace de malo Saluman que se alía con el enemigo y es un poquito bueno la historia de una de una vida podríamos decir que está a caballo entre lo que sería la imaginación y la realidad algo de realidad tiene porque las leyendas siempre tienen algo de real a Tolkien le pasa un poco como a Shakespeare Shakespeare un poquito más real pero también recordemos que tengo que hacer una reseña de Shakespeare porque además lo merece es un grandísimo autor Shakespeare se basó en leyendas de grandes personajes de la Edad Media por ejemplo el rey Lear y otros pero él sacó de documentos sacó de imaginación y recordemos por ejemplo Hamlet el rey de Dinamarca no era como él lo pinta ni muchísimo menos ¿no? sin embargo le da perdón le da un giro distinto esto es el genio de los grandes autores todo el mundo va a recordar a un Hamlet como dijo Shakespeare y no era así era todo lo contrario ¿no? y la reina igual la reina Gertrude pues lo mismo pero Hamlet le da un giro Hamlet es un autor dramático Hotel Olmolo de Venecia bueno es que se conocen muchas obras de él Robbie Julieta parece como si disfrutara ¿no? con este tema de las dramas el dramaturgo ¿no? pero que es verdad por desgracia hay más drama que que comedia pero que me ha recordado un poco las obras de Shakespeare porque tiene algo de realidad y algo de leyenda y algo de bueno de fantasía ¿no? estos son los grandes los grandes mundos que crean los los buenos autores ¿no? esta capacidad de poder crear y es una novela que al ser una novela de aventuras es posible que a alguien no le guste pero le gusta mucha gente ¿por qué? bueno porque las novelas de aventuras como han pasado con otros grandes autores como Dumas pues nos gusta a todos o casi todos no puedes permanecer indiferente esos mapas que hace él de la Tierra Media ¿no? y bueno pues te lo lees muchísimas veces y siempre te diviertes ¿no? con las aventuras de de Gandalf de Frodo y de sus amigos para conseguir el famoso bueno para llevar el anillo a la montaña aquella del fuego y tirar ahí el anillo para que desaparezca el mal ¿termina bien? sí pero después de muchas vicisitudes evidentemente la película que fue una trilogía y duró muchísimo tiempo porque fueron varias partes y varios años cosechó muchísimo éxito muchos Oscar y pero no habla todo porque evidentemente es que claro hay cosas que los guionistas adaptan una obra al cine y muchas cosas las quitan porque a lo mejor no tienen digamos o son repetitivas o no tienen atractivo y por lo tanto lo que buscan evidentemente es el efecto más llamativo el efecto más impactante y esto es lo que hace que esa película nos pueda gustar más ¿no? por esto quizás el Hobbit no fue tan atractiva ¿no? porque evidentemente comparas el Hobbit con lo que es la la trilogía del señor de los anillos y no tiene nada que ver es mucho más atractiva el señor de los anillos desde todos los puntos de vista pero siempre hay la famosa batalla tradicional entre el bien y el mal el bien es más fuerte va a vencer al mal porque el mal tiene dos enemigos uno que es el bien y otro que es el mismo el mal y el mal no tiene recompensa y el mal no va a conseguir al final más que la destrucción que es lo que le espera al final ¿no? por desgracia el mal atrae a mucha gente y no solo gente bueno aquí hablamos de la buena gente de los elfos las hadas todo esto pero tiene un enganche tiene un imán nos atrae el mal porque nos es más fácil dada nuestra naturaleza caída nos es más cómodo el mal ¿no? por eso a los niños se les enseña a hacer el bien no a hacer el mal porque ellos ya tiran a hacer el mal los seres humanos por desgracia atendemos a esto entonces claro nos atrae el mal nos jala el mundo la tentación nosotros mismos nuestra concupiscencia nos atrae pero que que no permaneces indiferente es muy bonita es muy original hay que decirlo también hay muchas obras de fantasía de aventuras quizás es de las obras que a mí me han gustado más y me han llamado más la atención como novela de aventuras Conan por un lado y el señor de los anillos ¿no? que no te aburres de leerla y y todo está hecho muy bien ¿no? es muy curiosa esta obra luego que Tolkien tenía una capacidad no solo narrativa a mí la narración me encanta yo más bien soy narradora ¿no? y a pesar de que hay muchos pasajes que bueno se pierde un poco sin embargo es un 10 en todo ¿no? es una obra monumental nadie puede negar a Tolkien el oficio de buen narrador buen escritor ¿no? y además es que es que no cansa Merritt y Pippin que son los primos digamos de de Frodo bueno es que son divertidísimos ¿no? es que te ríes con ellos hay momentos que ríes momentos en los cuales te hace mucha gracia ¿no? la película y también la obra claro se tiene que adecuar y yo no podía dejar pasar por alto esta obra ¿no? que es la obra cumbre de de este profesor de filología británica un gran autor como es Tolkien Tolkien también se hizo la vida de Tolkien bueno todo lo de este autor llama muchísimo la atención y después también que a pesar de que habla de la mitología es curioso cómo va reviviendo es un autor que ha documentado muy bien lo que está diciendo ¿no? sí que es cierto que hay otros autores que también nos han hablado de mitología pero no de esta forma tan atractiva porque él ha dado vida a lo que no era más que una leyenda y esto es un poco la originalidad de Tolkien para mi gusto hablo como lectora y como autora es decir porque nos llama la atención no nos puede dejar indiferente porque él nos está hablando de cosas que es leyenda como los elfos los duendes todo esto las buenas gentes pero que lo dice de tal forma o les da vida de tal forma que parece que lo creemos parece que es cierto nos sonreímos ¿no? ante los hobbits nos admiramos ante el honor y la fuerza y el valor y la bondad de Bolomir de Faramir del rey Argón sobre todo como se enamora bueno de la elfa de la mujer elfa como ayudan a Frodo hay bondad hay honor luego los enanos también nos hacen sonreír y después está la codicia la codicia que es una pena porque la codicia evidentemente ciega muchas veces ¿no? esto lo abordó en el hobbit el hobbit es cuando habla de las aventuras de Bilbo Bolsón que es el el tío de Frodo ¿no? pero bueno yo creo que la película estuvo bien hecha la del hobbit pero claro no tiene no tiene el encanto de 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 los señores de los anillos que es imposible o sea es que son dos mundos completamente diferentes ¿no? aunque están entrelazados porque claro primero una historia luego la otra en el esmarillion por lo contrario a mi gusto es una obra demasiado ya demasiado imaginativa ya te pierdes un poco pero esta es mucho más bonita ¿no? vives la vida de estos personajes y que bueno cada uno tiene su su papel y no te cansas ¿no? todos quisiéramos pues que no muriera nunca el rey Argón y que no hubiera muerto Boromir en fin estamos un poco pendientes y esto es lo grande pendientes de esos personajes tan magníficos que creó Tolkien cuando él crea el señor de los anillos cuando él publica esta obra causó mucha convocción gustó porque era muy original muy fresca a pesar de que ya existían los cómics y existían otras otras historias pero él le aporta algo especial como he dicho antes le aporta algo diferente a lo que estábamos acostumbrados y es necesario muchas veces estos autores de aventuras sobre todo fantásticas es que te hacen soñar es muy bonito es muy bonito es un cuento para mayores un cuento que puede leer cualquiera una historia que los niños también pueden ver y sobre todo tuvo un éxito tremendo porque no es novela histórica pero quizás tiene algo de historia pero claro mezclada con la leyenda esta es la originalidad de Tolkien y os animo si no habéis leído la obra de Tolkien sobre todo el señor de los anillos que la leáis porque lo vais a pasar muy bien os va a gustar muchísimo si tenéis hijos leerlo con vuestros hijos porque los vayan a entretener mucho y quien no conoce al señor Tolkien le conoce todo el mundo sobre todo por la trilogía las películas que se han hecho y porque es para mí un grandísimo autor